¡Sí, Rémi! Ha llegado el momento de Ratatouille Nos recibe aquí Rémi Mi amigo Rémi Que lo busco en todos los festivales del Food&Wine Escondido por el mundo A mí me dicen Rémi también No, no quiero Rémi ¡Oh wow! ¡Tú! Ratatouille ¡Ay qué emoción! ¡Ay qué lindo! ¡Qué lindo! Yo diría que estaré aquí todo el día ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Wow! Esta es la calle Auguste Gusteau Y esta es Allée de Marchand No se rían de mi francés ¡Ay! Aquí está la Creperie ¡Qué lindo! ¡No miren las luces de queso! Rémi's Ratatouille Adventure ¡Ahí tenemos un hotel! ¡Ahí está la Cabena de Ego! De Ego De Ego Del quítico he comido ¡Echo! 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 ¡Uy qué rico los chocolates! Los macarons ¡Oh! 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 ¡Anda toluye por primera vez! Bueno, teníamos reservado Lightning Lane y lo tomamos temprano en la mañana pero no así con exactitud sino que a los 5 segundos y por eso nos tocó tan tarde en el día son las 8 pero fue a propósito ¡Sí! ¡Que grande gusto! Listo Ahí nos muestra el carro Cómo nos vamos a subir Vamos a hacer igual que a esos ratoncitos Remover las mochilas antes de subir Guardar las mochilas Y bajar Y bajar Y bajar Gracias 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 Party 2 2 Estamos en fila 1 Oh, que bacán como se mueve Aquí viene nuestro ratón Digo Estoy listo Voila Voila, voila, voila Sui lenguaje I hope you will be The chef family is waiting for you This way ¡Suscríbete al canal! 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 85 minutos de espera chicos Bueno, volví unos días más tarde porque ahora quiero mostrarles con un poco de más detalle Todo lo que podemos encontrar en esta nueva área donde está Ratatouille Entonces tenemos los edificios aquí Cambia la música también ¡Qué hermoso el mural! Acá tenemos unas sillitas Allá al fondo hay baños Bueno, y esta es la calle Auguste Gusteau Allá al frente tenemos la crepería Y esta calle de acá se llama Allé de Marchand Las bicicletas Vamos a echarle un vistazo acá al carrito de souvenirs ¡Ay, qué bonita esa polera! ¡Qué linda! Cuesta 40 Miren cómo tiene a Remy ahí Las rayas azules Y dice Remy's Ratatouille Adventure Y también tenemos estos Que son muy geniales Porque en el fondo tienen el Tienen a Remy allá arriba Y tiene como un... A ver... Chef Hat Claro Tiene a Remy Y tiene luces y sonidos En el fondo como que realmente uno le está dando instrucciones O él le está dando instrucciones a ti Como el chef tal como en la película Oh, me acuerdo que esto lo habíamos visto en Disneyland Que es con... Es con control remoto Tenemos también esto ¿Qué es esto? ¡Ay, qué chistoso! Es un peluche Que tiene un queso Y a Emil Y a Remy Acá tenemos el peluche de Remy ¡Ay, qué bonito! Este cuesta 30 Miren también para los más chiquititos De la casa ¡Qué tierno! Cuesta 20 Está este set De Little Chef Miren, tiene también el gorro Tiene guantes Tiene los ingredientes Para cocinar Para cocinar Ratatouille me imagino ¿O no? 40 dólares Y también está este polerón de niños Fíjense como el cierre Es un queso Remy Con los bigotes ¡Ay! Y el gorro tiene orejas Y tiene cara de ratón ¡Qué buenísimo! ¿Y cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta? 40 dólares Aquí está La Creperie de París Acá tenemos entonces Para que... ¡Oh, qué rico! El aire acondicionado Para que echen un vistazo Tenemos... Esto es con servicio de mesa Y ahí tenemos un puesto De servicio rápido O sea, tenemos ambas cosas acá Y aquí estamos viendo más Lo que es sentarse a comer algo Tenemos crepes salados De salmón ¡Qué rico! Y crepes de postre Y tenemos un menú De precio fijo Eso está bueno 35 dólares Incluye una sopa Una ensalada Luego uno salado Un panqueque salado Un crepe Con un... Con sidra Soda O jugo Y un postre Eso está bueno Entonces ahí tienen El interior del restaurante Y por acá Ya llegamos a... ¡Miren, miren! La Torre Eiffel Aquí llegamos a la atracción Acá al final Hay algunas tienditas O sea, como las vitrinas De las tiendas Que les quiero mostrar por aquí Acá, por ejemplo Tenemos el Hotel de Marchand Que queda en Allée de Marchand Paris Miren, hotel Esa deben ser las habitaciones Del hotel Yo me quiero quedar acá ¿Cuánto costará? Acá tenemos La tienda de Ego De finos... De vinos finos Obviamente Nada más apropiado ¿No? Miren Schotter Ego El castillo de Ego Imagínense Tiene su propia Línea de vinos ¿Qué les parece? Y acá tenemos Tortas Bombones Chocolates Que habíamos visto El otro día Macarons Y aquí está la atracción Como tiene Remi allá arriba Y tenemos Esta fuente También preciosa También tenemos A Remi allá arriba Con una cuchara Con su gorrito de chef Tenemos los ratones Con las botellas Y los ratones También tirando agua Ay, que están buenas Estas bicicletas de aquí No, y hay una moto allá Aquí está, miren No se parece mucho Sí a la moto de... O sea, no creo que sea A propósito La moto de Colette Pero Está súper buena Ya La moto de colette Bienvenido ¡Gracias!